Ojalá que las autoridades ahora sí lo hagan en serio porque quedamos muy mal internacionalmente ante esta noticia de que le habían dictado prisión, que no alcanzaba fianza y que la señorita Laura, aunque nosotros presentamos 10 días antes un video donde ella dice que ni lentes utiliza, que está muy bien de salud, le aceptaron que tenía enfisema pulmonar, aunque todos la hemos visto chacoteando en fiestas en la de Galilea, en Acapulco y todo esto. La misma Magda, China de COVID. Bueno, pues ahora dictan una ficha de aprehensión contra la peruana mexicana, desafortunadamente ahora también, buscada en 190 países para su detención inmediata. Adelante Leito, por favor. El plazo se venció el pasado viernes y la conductora de televisión no se presentó al penal para llevar el proceso en su contra en prisión, por lo que el juez federal giró una orden de aprehensión contra la conductora y la FGR inició los trámites para la emisión de la ficha roja y sea buscada en más de 190 países. O sea, se inició el trámite para la ficha roja. Esto lo está pidiendo la FGR, la Fiscalía a Interpol. Interpol ahora tiene que armar la ficha y buscarla. O sea, esté en el camino real que le paga Televisa, esté en Acapulco, escondida, o ya se haya ido del país. No lo sabemos porque es italiano, además se puede ir a Italia. Y pues más adelante vamos a hablar también porque también a Miguel Alemán Magnani, el que pues supuestamente desvió 65 millones de pesos para pago de impuestos y se encuentra en Francia. Vamos a hablar de esos detalles porque también ya tiene por medio de la Interpol y es buscado en 190 países. Y yo vuelvo y repito, la atención por estos personajes tan mediáticos está en México. Ojalá que las autoridades no sigan quedando con estos papelones de que dictan cosas y el influyentismo y el amiguismo sale triunfando porque en el caso de Laura no ha pasado nada. Si un mexicano de a pie es arrestado por no pagar los taxes o los impuestos, usted puede decirle a las autoridades, si Laura Bozzo, que es una extranjera nacionalizada, no fue presa, yo tampoco como ciudadano nativo de este país no voy preso. Usted lo puede decir. Claro, y Belinda también la pueden poner, o sea, como un ejemplo. Y puede demandar al Estado por discriminación. ¿Qué tiene Laura Bozzo, que no tiene un mexicano de a pie que nació en México? Ay, sí, sobre todo en México que puedes... Que tiene derecho a defenderse. Señores, Adame habló, ¿no? ¿Habló? ¿Tenemos a Adame? Sí, a ver, vamos a ponerlo porque... Ahora, Adame dice que fue él quien denunció a Laura en el Estado. Ay, Dios mío, pues asegúrate de que se cumpla la ley, Adame, si tú llevaste esta investigación. Adelante. Bueno, me escribe la persona con la que llevó a cabo una transacción inmobiliaria de una propiedad que era una propiedad que estaba embargada por el SAT por la suerte principal de 12 millones de pesos. 12 millones de pesos de esa época, que al día de hoy, porque ustedes, la prensa, creen que son 12 millones. No, son 12 millones, es la suerte principal, más multas, recargos y actualizaciones desde el 2012. Al 14, al 16, al 18, al 20, al 21, pues ya estamos hablando de nueve años de multas, recargos y actualizaciones. Estamos hablando de 80 millones de pesos. Me dice esta persona que Laura Bosso le vendió un condominio en tantos millones y que a la hora de quererlo escriturar, pues resultó que el condominio estaba embargado por la Secretaría de Hacienda, por el sistema de administración tributaria, por el SAT. Estaba embargado. Entonces, hay un doble delito y los dos son graves y los dos son castigadísimos. Uno, que es el que ustedes saben que es la evasión fiscal, por 12 millones de pesos, que ya se le convirtieron en 80 con multas, recargos y actualizaciones. Y el segundo delito es la venta fraudulenta de una propiedad, de un bien inmobiliario, que estaba embargado, pero además, que estuviera embargado por un banco, por un... No, embargado por el gobierno mexicano, por la Secretaría de Hacienda. Laura Bosso es una tipa asquerosa, eso es lo que es. Nunca la debieron de haber dejado entrar a este país. Aquí lo único que vino fue a hacer daño, a hablar mal de los mexicanos, a robar gente, a hacer que su fundación y que lo de que su disquefundación pedía fondos y se clavaba los fondos. ¿Cuándo la viste dar algo? ¿Cuándo la viste? ¿La ves que se la cacharon que llegó en un helicóptero? Es una farsante, es una fanfarrona, es una mitoma, no es una mentirosa. Es todo lo peor que te puedas imaginar. Bueno, se quedó corto, ¿eh? Siendo dame, se quedó cortito, porque podría haber insultado más. Está viejito ya, dame, ¿no? O sea, ya como un bracito lastimado, ¿no? Sí, está como caído. A lo mejor dio un caratazo. Pero, pero, de en estos días... Pero no lo despiertes, porque acuérdate que ahorita si le decimos, nos dijo una sarta de cosas, comadres. Y creo que Duque le dejó la cara mal, ¿eh? Mira la carita que tiene, se nota toda la cirugía. No, pero no le digas, porque déjenme les cuento que nos hizo pasar una vergüenza Alfredo, comadres, porque hay una productora muy modosita allá en la televisora, y habló, pues, para pedirle esta entrevista y diles lo que dijo. No, sí es para Javier y para Elisa. La vieja esa y el maricón, eso es horrible lo que dijo. Lo que nos dijo fue horrores. Igual nosotros lo pasamos aquí. Lo pasamos también. No, acá en nuestro programa. Sí, no, pero no grabó esa parte, ¿no? No, no. Y luego la productora le preguntamos, ¿qué pasó con lo de Adame? Tienes el material y se ponía todo arrojado. Es que dijo algunas cositas incorrectas. No. Ay, bueno, pues, resulta que Pepe Origelo vuelve a hacer. Ya ven que su carrera, pues, se le fue, yo creo que se toca de las manos, ¿no? A partir de que viene y se pone la vacuna y luego todavía se burla. Bueno, pues, comadres ya agarra parejo porque hasta con groserías trata a la gente porque ya ven que se hizo su cara y sí quedó como señora, la neta. Entonces dice que qué chingados les importa. Adelante, por favor. Con la fotografía, hace este video que dice, me parezco a la Serrano. Entonces, pues, una persona, leíte si nos ayudas, por favor. Claro que sí, le dicen. ¿Te pareces a Sara García? Pues eres figura pública y es parte del show Criticarte. Y pues sí, te ves raro con el chuchuluco y en alguna cirugía perdiste la sonrisa que te caracterizaba. Ahora se te hacen los cachetes raros cuando sonríes. En fin, otro le dice Juan José Palacios. Imagínense ustedes, pero vamos a ver lo que él le dijo a la gente que, pues, le opinó esto porque a una se la puso como chancla. Adelante, Leito. Bueno, él le dijo igualada, ¿no? Está bien, es igualada, se igualó a ti, porque vos viviste de criticar a los demás. Ahora haces un programa que estás borracho todo el día con esa Marta Figueroa, que es una vergüenza lo que hacen, que estar tomando alcohol todo el tiempo en la pantalla de Televisa. Sí, la gente se iguala a ti. Tú viviste de criticar a todo el mundo durante tantos años y lavarle la imagen a tantas tus amigas. Pero, ¿sabes qué? Se está equivocando como el señor Dislike, ¿te acuerdas cuando salió diciéndole groserías a la gente cuando lo traían en friga por lo de Panini? Al público no te le puedes poner a decirle majadera, digo, borra el mensaje, haz lo que quieras, pero no les hables ni qué chingados te importan. Señores, estaba una de nuestras fans y además amiga acá en nuestro programa, ahora vamos a hablar por qué vino, vino a Ecológica. Se fue a Ecológica y Ecológica se fue a Beverly Hills. ¿Pueden creer que encontró a Yatra sentadito ahí en Beverly Hills? Y le hicimos un paparazzi a Yatra, a Sebastián, mírenlo cómo lo encontramos. Compré aquí. Oiga, ¿cómo se llama usted? Sebastián. Mucho gusto, yo soy Jennifer de Chicago. Oiga, ya lo quieren mucho, ¿eh? Ah, muchas gracias. ¿Cuándo va para allá? Dale suspenso, voy cuando. Aquí dice su amigo Sebastián que va a Chicago. ¿Cuándo va, Sebastián? Yo no sé cuándo voy, pero pronto a acompañarlos y a cantar contigo, Jennifer. Ah, ya te esperamos, te queremos mucho. Bendiciones. Aquí se encuentra uno en Beverly Hills a los artistas grandes. Bendiciones, amor. Miran, Jennifer, pero qué buena onda, Yatra, porque otros son medios mamones que se escapan. Y Yatra estaba en Beverly Hills, en esa esquina pasa un montón de gente. Pero bueno, Jennifer, ¿cómo está el número? Bueno, ¿delincuente le va bien o no, Marcia? Ah, déjenme contarles hola, mi vida preciosa. Hola, ¿cómo están todos? Entérate del chisme. Bueno, pues resulta que ya, ¿te acuerdan que nos engañó hace poquito que él mismo filtró unas imágenes y las quieren poner donde se lo estaban llevando al bote? Y él lo hizo de manera, pues, para que todos nos preocupáramos y dijéramos, oye, ¿qué pasó? Era un video. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se lo estaban cargando al santo bote? Y pues se trataba de que son escenas de su video. Pero vean ustedes, comadres, cómo hacer este tipo de estrategias, que a ver si no le pasa como Pedro y el Lobo, cuando sea en serio, ya no le vamos a creer. Le funcionó súper bien. Vamos a ponerles una fotografía para que ustedes vean, en su anterior lanzamiento Pareja del Año, tiene, no alcanzó a ver, 272 millones de reproducciones. Y eso fue hace cuatro meses. Y apenas hace cinco días que fue el lanzamiento de Delincuente, podemos ver que fue, está en 2 millones 600 mil vistas. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.